Matías Olivera que va controlando la pelota a las salidas de Uruguay, largo pelotazo de Matías Olivera para Facundo Peristri. Aguanta la pelota Facundo Peristri, marcado por Arteaga, decide derivar para Ventancur. Ventancur con un precioso pase para Nández, se viene Uruguay, centro al medio. La sacó el arquero Darwin en el segundo intento. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! Darwin Núñez en el centro, que vino por parte de Naita Hernández tras un precioso pase de Ventancur. A las espaldas de Arteaga vino el centro, al medio Darwin Núñez, que en una primera instancia fue ahogado por el guardameta. Rangel Estuvo, la segunda oportunidad ya con el arco libre y hace debutar la nueva camiseta blanca de la selección Darwin. Abriendo el score en Denver, gana Uruguay, 1 a 0 a México. Buena participación de Peristri, aguantando la pelota. Lo presionaban a Peristri, pero él aguantó el balón para tocarla hacia atrás. ¿Para quién? Para tocarla hacia atrás para Ventancur. Y Ventancur, haciendo de Ventancur, limpiando el juego. Dando el pase perfecto para que apareciera Darwin Núñez, para que apareciera la posibilidad. Primero ahogado por el arquero, la pelota quedó ahí, picando, como pidiendo permiso. Darwin dijo, permiso no, la voy a tocar. La tocó y fue gol, el 9, haciendo de 9. Darwin Núñez y Uruguay gana 1 a 0. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. El balón que viene siendo ganado por la selección mexicana lo tiene Álvarez. Álvarez cruza la pelota para la tribuna de enfrente, la choreó Peristri. Peristri que viene para Darwin, Darwin que va ahora jugándola para la zona donde está Ventancur. Ventancur con Ugarte, otra vez con Ventancur, dibujo Uruguay. Ahora por parte de Brian Rodríguez, está dentro del área, vino para Pelistri, rebató, golazo, 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 golazo. Uruguay, apareció Facundo Pelistri, una jugada de Papi Fútbol que encararon a partir de la zona central del campo de juego. Contra Ugarte y Ventancur la trasladó, Ventancur hace Brian Rodríguez, se metió dentro del área y mandó el centro rastrero para Pelistri. Los marcadores mexicanos se quedaron en la frontera, no cruzaron a Estados Unidos porque solito en el punto penal Pelistri apareció para definir con arco libre. Y en 27 minutos, a abrir distancia, le gana Uruguay 2 a 0 México. Acá hay que marcar dos cosas, primero de galera y bastón lo de Ventancur. Otra vez Ventancur participando de la jugada, pero también metido en la conversación para generar desde la mitad de la cancha Ugarte. Ese que para mí tiene muchísimo, pero muchísimo para darle a la selección. Y la movilidad de los de arriba, la movilidad de los delanteros, porque como 9 en el medio del área, cerca del punto penal, aparece Pelistri, que se vino desde la derecha hacia el medio, porque por la derecha también fue Uruguay. Y la jugada de carriles centrales hacia la derecha, de la derecha hacia los carriles centrales, aparece Pelistri, marca el segundo. Y la distancia es larga para lo que se estaba viendo en cancha. Seguinos en las redes, arroba fútbol club 1.8. Darwin Núñez cruzó el balón, viene para Araujo, puede estar el tercero, Araujo remató al medio. Darwin, gol, gol. Darwin Núñez encabezó un contragolpe bárbaro por la zona media del campo de juego. Lo habilitó Araujo, parecía que Araujo iba a castigar al guardameta Rangel, pero como los bomberos venía corriendo. Darwin Núñez por el medio, permiso, no correte el pase al medio de Araujo para Darwin, que alcanzó a empujar las pelotas con el arco libre para colocar la goleada en el estadio Powerfield de Denver. 44 minutos, 3 a 0 le gana Uruguay a México. Fijate que la pelota la trae Darwin Núñez desde la mitad de la cancha, porque había bajado para colaborar en la contención, había bajado para colaborar en la recuperación. Pero la carrera de Darwin era acompañada por 4 futbolistas de Uruguay, tenía 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Decidió dársela a Brian Rodríguez, entró al área con pelota dominada, perfectamente ante la salida del arquero. Podía haber definido él, pero no fue egoísta, la tocó hacia el medio y tirándose con la pierna hacia adelante, Darwin Núñez cerró la jugada que él había iniciado para poner el 3 a 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Brian Rodríguez le metió un pase bárbaro para Pelistri, nace el cuarto de Uruguay, se viene Pelistri, salió el arquero Pelistri, está a gol Darwin. Gol, 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 uruguayo, Darwin Núñez, ahí estaba Brian Rodríguez recuperando la pelota por la zona. A la media del campo de juego lo puso a correr a Pelistri, a las espaldas de Orozco, que no ha detenido nada en la jornada de hoy. Ahí eludió bien Pelistri al arquero Rangel, mandó el centro al medio y por el segundo poste, Corarco libre. Ingresó Darwin Núñez para ampliar la ventaja, gana, Custac, golea, Uruguay 4, México 0. Pónganle un marco, porque es un golón, es una jugada notable, arranca en nuestro territorio, arranca prácticamente en el área nuestra. Tres, cuatro toques, siempre avanzando, permanentemente avanzando. El pase que deja ciertas dudas cuando la toma el jugador uruguayo Pelistri por el costado. Pero lo cierto es que nada dicen los árbitros, nada dicen línea, dan el gol. Una jugada preciosa de Uruguay y Darwin se lleva la pelota, hat-trick del número 9 uruguayo.